¡Hola Janitos Lectores! Estamos de regreso en Lupita Angel y vamos a platicar acerca de mis lecturas en el mes de febrero que me siento muy orgullosa porque seguí con el ritmo del mes pasado y aunque no leí la cantidad de libros que fueron en enero leí un total de 7 libros que para mí fueron bastantes porque creo que yo había sentido que no había leído nada y me sorprendía ver el número honestamente de esos pues sí, 3 son lecturas infantiles de libros infantiles y los otros 3 fueron novelas y un libro que no estoy segura de cómo catalogar pero bueno, ya me dirán ustedes qué les parece así que vamos a comenzar con mis lecturas del mes de febrero del 2020 bueno, ahora sí vamos a comenzar con mis lecturas del mes de febrero recuerden que en la cajita de la descripción pueden encontrar links a todas mis redes sociales para que por ahí me sigan y vean qué es lo que estoy leyendo y para que podamos platicar juntos respecto a las lecturas bueno, el primer libro que leí ya tiene una reseña en el canal y les voy a dejar por aquí arriba el link espero que se pasen a verla si les llama la atención y se trata de Lía a Destiempo de la autora Becky Albertalli bueno, este libro como saben es un spin-off de Love, Simon o la novela que tiene tantos nombres por aquí yo cuando yo leí el libro se llamaba Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, creo que lo leí en español pero creo que algo así bueno, el punto es que es de la famosa película Love, Simon y que por ahí estuvo un pequeño rumor de que iba a salir una serie en Disney Plus sobre estos... sobre... pues el libro de Love, Simon y que se iba a ver un poco indiscuido el trama de este libro también y es que Lía a Destiempo nos habla acerca de un personaje que aparece en Love, Simon que es una de las mejores amigas de Simon, que es Lía y aquí nos habla de su romance, de lo que ella piensa y de las dificultades que ella está presentando en este último año de preparatoria en la que se ve pues orillada a tomar decisiones sobre su vida y no solo ella sino todos sus amigos y compañeros y como es que muchas decisiones van a cambiar totalmente su vida algo interesante de este libro y que es una de las temáticas importantes es que Lía es abiertamente bisexual y digo abiertamente porque pues ella lo ha comentado con su mamá ella lo sabe y no tiene dudas al respecto pero los que no lo saben son sus amigos cercanos porque pues digamos que nunca ha salido el tema y ella no ha tenido totalmente la confianza de decírselos ¿Cómo es que esta situación va a poner en dificultades a Lía cuando ella empiece a sentir algo por alguien cercano a su grupo de amigos? Bueno, el libro a mí sí me gustó debo de admitir que las partes de Lía se me hicieron algo predecibles yo veía venir qué iba a pasar yo honestamente ya sabía con quién se iba a quedar Lía o más o menos cómo iba a estar la situación y lo que más me gustó de este libro y lo que más me ganó para seguirlo leyendo fueron las secciones que nos hablaban de Simon y no les quiero decir con quién porque eso es parte importante del primer libro pero esas historias, esas secciones sobre el romance de esos dos personajes me fascinaron y a pesar de todo Lía había sido uno de mis personajes favoritos del libro anterior así que disfruté mucho el libro pero lo recomiendo especialmente para las personas a los que les gustó Love Simon bueno, si quieren saber por qué les estoy hablando de esto pásense a mi reseña que tiene más información el segundo libro que leí fue un libro infantil que me topé por internet esos que a veces suben los maestros como para compartir ideas para trabajar en grupo y se llama Yo te tengo a ti, tú me tienes a mí bueno, este libro nos habla acerca de la relación madre-hijo a través de pues imágenes de una mamá y un niño ositos entonces es un libro muy tierno, no hay mucho que explicar tiene muy poco texto y me acuerdo que se me hizo súper bonito súper lindo para trabajar con los niños especialmente los más pequeños ahí se festejó el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer y claro, no necesito llegar este precioso ejemplar y es que mírenlo, es muy muy bonito y se trata del cáncer, odia los besos y es un libro que aborda la lucha de una mamá contra el cáncer y cómo es que sus hijos se topan con esta situación con este montón de cambios y con todo lo que ocurre alrededor de la vida de su mamá pero me encanta cómo es que todo lo hace a través del amor y es que te dice que todas aquellas cosas por las que está pasando su mamá es como si luchara contra un monstruo y ella es una heroína, es fuerte, es ella puede con todo y que lo más importante es que se quieran y que pues precisamente la enfermedad odia la tristeza, odia los besos y odia los apapachos pero que es de lo que a veces necesitan más las mamás cuando están pasando por esta situación créanme que es un libro que Dios me llegó directo al corazón lo leí con mis alumnos y algunos de ellos casi lloran no es un libro que tenga mucho texto pero es muy gráfico en cuestión de las quimioterapias de los malestares que tienen las mujeres especialmente hablando de las mamás cuando están pasando por esta lucha contra el cáncer entonces es un libro que se los recomendaría mucho para cualquier persona en especial si conoces a alguien que lucha contra el cáncer y que convive con sus niños es una manera de explicarle que no es momento de sentirse sola de decir que nada pasa sino de hablar con sus hijos y ser abierta sobre lo que está pasando porque ellos son los que más fuerza le van a dar para que pueda vencer esta enfermedad y el siguiente libro que leí es un libro que no estoy segura de cómo catalogar espero que para entonces ustedes ya tengan la reseña en el canal pero es un libro que me llevó mucho a conocerme y a recordar mi adolescencia y mi pubertad y se trata de Déjalo Fluir de Priscila Álvarez mejor conocida como Caja Fresca bueno es un libro que escribió esta muchacha que como ustedes saben es realmente reconocida por su canal de YouTube los invito a que pasen por su canal y lo conozcan donde ella habla de diferentes temáticas de lo que ella vive, de lo que ella sienta pero también de temáticas que son un poco controversiales, que dan a hablar, que te dan a pensar y bueno eso es lo que ella quiere demostrar con este libro en el que te habla de su manera de pensar en la que ella dice que los problemas son como para tratar de resolverlos y también para dejar fluir muchas cosas, no quedarte como estancado con una idea sino que se trata de ayudarnos unos a otros y sobre todo ayudarte a ti misma y todo esto a través de ese pensamiento de Déjalo Fluir deja que por ejemplo el odio se vaya, que el amor fluya y crezca o sea es ese tipo de ideas pero sobre todo es un libro en el que ella te habla sobre sus anécdotas y todo lo que ella ha aprendido a través de su vida para que tú aprendas de eso y trates pues de no cometer los errores que ella cometió es un libro para aprender lleno de imágenes, con texto simple, letra grande, frases hermosas que te llevarán a interiorizar este pensamiento pero también a aprender de la mano de una amiga porque se siente como una plática que tienes con alguien cercano que te está haciendo recomendaciones o dándote consejos de ahí leí una novela de romance y es que era febrero y no podía faltar yo busqué el libro como más rosa que tenía en ese momento en el librero no, no es para tanto pero sí busqué una novela romántica de esas que me encantan y no podía faltar el romance histórico porque ya tengo tiempo que no les platico al respecto era así una vez un soldado de la escritora Mary Jo Potney que es una reconocida escritora de romance histórico y yo no había leído muchos textos de ella pero este libro me gustó la verdad es que tuvo algunos detallitos que no me parecieron tanto y que me hicieron bajarle un poquito la calificación pero me lo leí súper rápido, súper fluido y me di cuenta de lo mucho que extrañaba el romance histórico en mi vida así que por aquí arriba les voy a dejar el link a mi reseña porque ya está en el canal para que vean qué me pareció este libro y quiero decirles que miren qué hermosa portada la primera vez que lo vi sin saber que era de la autora porque sí me gusta conocer o leer varios libros de la autora antes de juzgar su manera de escribir y ver si me gusta o no me dejé llevar porque la portada me encanta es el primer libro de una serie y espero seguir leyéndola porque varios de los personajes que aparecieron aquí me conquistaron y quiero saber su historia pero este nos habla de Atenea y de William que William es un soldado porque como ustedes saben por el título dice era así una vez un soldado que llega a un pequeño país después de la guerra con Napoleón a tratar de ayudarlos a resolver ciertas dificultades y como es que ahí se topa con una chica fuera de lo común una chica alta pero hermosa que robará su corazón por su inteligencia por su manera de ser y él tendrá que convencerla de que ellos están bien juntos a pesar de unas dificultades o ideas que tiene esta Atenea que es nuestra protagonista pero al mismo tiempo ambos tendrán que luchar contra algunos problemas con los que se está topando este país y con un gran enemigo que se esconde y acecha San Gabriel que es el nombre de este pueblito podrán salvar a este país a la princesa que en ese momento está gobernándolo y pues a todos los habitantes que viven ahí este libro de verdad me gustó no ha sido el mejor que he leído la verdad es que hay autoras que por el momento me gustan más pero creo que me demuestra que puedo conocer otras autoras y no solo enfrascarme mis favoritas además de que ella es una autora reconocida y abre una temática y tiene un inicio interesante me encantó todo esto del pueblito de los soldados, de cómo se vivió la guerra entonces pásense a ver mi reseña si quieren conocer más a fondo lo que me pareció y el siguiente libro que leí es sin dudar mi mejor lectura del mes de febrero y lo acabé casi el último día y se trata de Arráncame la vida de la escritora mexicana Ángeles Mastreta la verdad es un libro que me habían estado rogando varias de mis amigas lea Ángeles Mastreta lea Arráncame la vida enamórate de Catita enamórate de todos esos lugares que se relatan en esta obra que te van a llegar a conquistar porque pues son de tu país y cuando fui a la ciudad de México y estuve por algunos de ellos que ya me había contado mi amiga que aparecían en la novela yo dije bueno, ¿por qué no la he leído? y me arrepentí bastante y más cuando en la fil conocí a la autora que es una lindísima persona muchísimas gracias por echarme porras y decirme vámosle mi obra este te va a gustar y bueno debo de admitir que quedó en el club de lectura Guadalajara como un libro de amor y aunque muchas personas estuvimos comentando que no es un libro de romance ese como tal yo siento que sí es un libro de amor pero de amor propio en cierta forma y es que nos habla acerca del amor que debemos tener las mujeres por nosotros mismas es un libro que se relata en la época posrevolucionaria o ahí comienza y tiene como protagonista a Catalina que en ese momento es una chica muy joven de 14 años y cómo es que pues en cierta forma termina casada con Andrés que cómo es que va a ser su vida de la mano de este hombre pero también cómo es que ella va cambiando su perspectiva de la vida y de ella misma a través de los años a través de las experiencias que ella vive la verdad es que es un libro que tengo muchas ganas de hacerles una reseña porque me llegó al corazón porque es un libro que a mí me pareció muy fuerte porque es un libro que te relata historia de México realmente palpable es todo a través de la vista de una mujer de sus vivencias pero se siente muy, muy, muy muy directa la historia es todo a través de los ojos de una mujer cómo es que ha sido el cambio también del papel de la mujer en la sociedad mexicana cómo es que se llevaban a cabo las elecciones de gobierno que creo que es algo muy realista de cómo funcionaba y que cómo funciona actualmente a pesar de todo esto es un libro que me fascinó es un libro de matices es un libro de un desarrollo de personaje principal increíble la verdad es que tiene mucho trasfondo psicológico del pensamiento de Catalina la verdad me encantó es para cerrar con broche de oro me leí un libro infantil y es algo curioso porque este libro me lo envió Picarona y me tomó por sorpresa cómo está hecho y se trata de Te abrazaré más y más de la escritora Laura Dotska Laura Dotska y de Ilustraciones con Melissa Aigüey perdón si digo mal el nombre de las autoras es que en ocasiones no estoy segura de cómo se pronuncia pero es un libro en cierta forma interactivo porque miren dice aquí que es un libro de dos direcciones como El amor que nunca acaba y es que de este lado tiene una historia y si yo le doy la vuelta tiene otra historia que también se llama Te abrazaré más y más el libro en sí tiene una temática muy sencilla y te habla acerca de padres de la paternidad o la maternidad porque no es específico realmente te habla en general de las dos y cómo es su relación con sus hijos y el hecho de la importancia de pasar tiempo con ellos de abrazarlos de quererlos y de demostrarles el amor a través de muchas muchas maneras cada dos hojas es como si fuera un verso que rima y me gustó demasiado además el hecho de que sea doble le da un plus se me hace tierno los dibujos tienen en cada página una pareja de padre e hijo o madre e hijo y está muy muy bonito se los recomiendo estas fueron mis lecturas en el mes de febrero estoy un poco decepcionada porque honestamente leí menos romance de lo que quería leer tenía otros planes tengo algunos libros a medias que pues se tuvieron que ir al mes siguiente porque no los he finalizado y espero que en ellos se note más que si estaba leyendo algo de amor en febrero pero bueno díganme ustedes cuál fue su favorito para mí fue arrancame la vida y yo los veo ustedes en los comentarios ustedes también en el próximo video y nos vemos la siguiente vez adiós y recuerden dejarme en los comentarios el link a su video o a su blog para que yo me pueda enterar de las lecturas que ustedes para que yo me pueda enterar de las lecturas que ustedes leyeron y podamos comentar al respecto de las lecturas y 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